Ángela Ábalos, si sabe que si es hijo de José José, ella si sabe, porque se siente raza, se siente la sangre, porque ella convivó mucho con José José, hasta una película hicieron. ¿Qué tal mis amigos? Les habla su amigo de siempre, El Bigotter Baby, y bueno, aquí estamos una vez más, y voy a comentar o hacer este video para decirle gracias, pero muchas, pero muchas gracias, ¿a quién? Pues, Alejandra Ábalos, a ella le voy a dar las gracias. Las gracias por apoyar a Manuel José, aunque ella perdió la amistad de la familia noreña, verdad, Sosa, porque apoyó a Manuel José, y sigue apoyando a Manuel José. Y ya ves que la señora, la mamá de José Carmelo, le puso una demanda, pues, a la cantante Ábalos, por mentir, por amenazas, y por patrañas, y por mentiras, y por tantas cosas, porque su único delito de Alejandra Ábalos fue apoyar a Manuel José, ese fue su único delito. Recuerden que esta cantante era muy amigo de la familia de ellos, muy, pero, muy, pero, muy amigo, Sosa, muy amigo. Ya ves que José José hasta firmó una película con ella, allá por los noventa, muchos años atrás, y bueno, cuando esta cantante apoya a Manuel José, lo que es esta familia, se le voltea a ella, y la demanda porque, según dijo ella, que es hijo de Manuel, de José José, perdón. Ella dijo que Manuel José es hijo de José José, y sus razones tendrán, y sus razones tendrán, por algo lo dijo, por algo lo mencionó, pero, por estas declaraciones que la cantante ha dicho, pues, se han ido contra ella, porque es así, o sea, la mamá de estos señores, de estos artistas, entre comillas, porque son muy artistas, se fueron contra ella, porque ya ves que Manuel José y Ángel Ábalos estuvieron en concierto, ¿verdad?, el año pasado, y tienen nuevos proyectos, y están trabajando juntos, hace apenas unos días atrás, en este mes de febrero, del 2021, pues, tuvieron una entrevista de más de una hora, y en esa hora, pues, platicaron todo lo que tuvimos la oportunidad de ver, yo no sé si usted vio la entrevista igual que yo la vi, pues, Manuel José habló de quién es él, cómo empezó su carrera, pues, todo lo que hemos escuchado, pero siempre es un gusto escuchar a Manuel José. Pero, ¿con qué cariño?, ¿con qué amor?, no sé si usted se fijaba, ¿con qué ojos miraba Ábalos a Manuel José?, y más cuando le hablaba, o le hablaba espiritualmente, porque Manuel José tiene algo espiritual muy bonito, que habla de Dios. Bueno, ya ve que José Carmelo, supuestamente, va a la iglesia cristiana, ya ve que cómo se pone a cristiar, y va a la iglesia, imagínense, ¿verdad?, ha de ser cristino, ¿verdad?, o se es cristiano, o no se es nada, o estás o no estás. Pero, mi gente, de alguna manera, Ángel Ábalos se ganó el desprecio de la familia Sosa, ya ve que ellos son la familia más querida de México, según, ¿verdad?, según, según dicen las malas lenguas, o porque ella dice, la señora Anel, que ella es la familia que la quiere más todo México. Y bueno, mi gente, por estas declaraciones, Alejandra Ábalos, pues, de alguna manera, ya no la quiere en esta familia después de tantos años de amistad, de tantos años de convivir, de tantos años juntos, de apoyarse, pero en el momento que Alejandra Ábalos apoya a Manuel José, ahí valió cacahuate todo, ahí valió cacahuate todo, y entonces, que la demandan por mentir, la demandan por amenazas, la demandan, pues, por todo lo que usted ya sabe, mi gente, para que le recuerdo, lo que usted ya sabe, pero aquí yo vengo a decirle gracias, Alejandra Ábalos, porque a pesar de todas las cosas, a pesar de todo lo que ha dicho de ella, a pesar de tantas cosas, porque déjeme decirle que Alejandra Ábalos ha perdido contratos, porque de alguna manera, pues, esta familia está hablando mal de ella, ya ve que a veces, por agradecimiento a José José, por muchos empresarios, se le recuerda, echa a mí, no la contrate, cualquier cosa, porque ella dice que sí, ella dice que sí le ha afectado todo esto, bueno, mi gente hermosa, lo que sí le estoy diciendo, es que Ángela Ábalos no va a dejar de apoyar a Manuel José, por eso vengo a decirle a ti, cantante favorita hermosa, chula, gracias por apoyarlo, gracias por estar con él, porque ahorita, actualmente, hay muchos, pues, de los chismosos, tanto en TV Azteca, como en Grupo Imagen, Televisa, y siempre le están echando carrilla a Manuel José, como lo quieren hacer pasar por menos, es que no soportan estas arañas ponzoñosas, igual que el güero cabaretero de Chimino Light, también que le echan mucha carrilla, porque también hay publicaciones donde le llaman Brian, ¿verdad? Entonces, mi gente hermosa, qué tristeza, qué pena, que no reconozcan el talento de un gran artista como Manuel José, y ¿sabe qué? ¿Cómo les calla el hocico a todos estos, Manuel José? Con su trabajo, con el apoyo del público, eso, eso es, así se calla la gente con el trabajo, y todo lo que está haciendo esta familia Loroña, todo lo que está haciendo, le va a salir como el tiro de la culata, porque imagínense, gente, en un video lo comenté, imagínense, cuando llegan al juzgado y le pregunten a señor José Joel, ¿por qué está demandando al señor Manuel José? No, pues es que está usurpando, se está haciendo pasar como hijo de mi padre, a ver, usted tiene evidencias, usted tiene pruebas, a ver, demuéstrelas, ¿por qué está diciendo que el señor, que el ciudadano Manuel José se está haciendo pasar por usted? Dígame, no, pues es que me está quitando el trabajo, ya no me contratan a mí porque lo contratan a él, porque piensan que él es el hijo y yo no, y me está afectando y eso no puedo hacer, por eso lo vengo a demandar. Bueno, entonces, vienen los abogados de Manuel José y van a defender, pues, a su cliente, porque usted sabe que Manuel José nunca se ha hecho pasar por hijo de José José. Pero, mi gente, a pesar de todas esas cosas, Ángela Ábalos sí sabe que sí es hijo de José José, ella sí sabe, porque se siente raza, se siente la sangre, porque ella convivó mucho con José José, hasta una película hicieron, por eso, mi gente hermosa, haga lo que haga José Carmelo y Marisol y la mamá y todos ellos que están en contra de Manuel José, porque no soportan, no soportan el brillo que tiene, por eso, por eso lo atacan, por eso lo están diciendo, pero, mis gracias, Ángela Ábalos, gracias, cuando se mete a sus redes sociales, Ángela Ábalos, muchas gracias por apoyar a Manuel José, vamos a apoyar su música también a ella, mi gente, porque esta familia, no se va a detener, porque son muy envidiosos, y ahorita les voy a decir muy al pendiente con los otros videos, porque vienen las demandas contra Pati Romaní, así que muy al pendiente a ser que vamos a hablar de ese video más adelante también, de ese tema en otro video. Así es que, mi gente hermosa, pues, aquí la señora Anel, pues, le mandó a Ángela Ábalos, Ábalos, ¿y cuál fue su delito? Apoyar a Manuel José, eso fue su único delito. Y todos los que hemos visto, y cuando usted vio a Manuel José y a Alejandra Ábalos cantar, ¡ay, qué chulada, qué chulada! Le taparon el hocico a la familia Roloña, así, mira, porque Ángela también cantó con José José, y ahora canta con Manuel José, imagínese qué chulada. Mire, mire, mi gente, yo me lleno de emoción, yo me lleno de emoción. Si usted vio la entrevista de Ángela Ábalos a Manuel José, fue una chulada, más de una hora, casi una hora y media hablando de todos los proyectos, todo lo que José trae, Manuel José, para el público. No, 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 es una chulada, mi gente hermosa. Por eso vengo a decirle, una vez más, Alejandra Ábalos, muchas gracias, mi hija. Que Dios te bendiga, que Dios te llene de sabiduría, que Dios te llene de mucho éxito, que Dios te guarde a ti, y a Manuel, y a todas las personas que tienen bien para ustedes. Pero, según la familia Roloña, van a la iglesia, ¿verdad? Y mira, ya andan con su demanda, porque no saben amar ni a Manuel José, no saben amar ni a Patero Mení, no saben ni amar a Alejandra Ábalos, y van a la iglesia, ¿verdad? Cuando uno de los principios dice, amar a tu prójimo como a ti mismo, aunque no te caigan, tienes que amarlo. Pero, de alguna manera u otra, mi gente, todo esto que estamos viendo, que todo esto, el apoyo hacia Manuel José, nadie lo puede parar, porque viene con la bendición de Dios. Y cuando un artista trae esa bendición de Dios, por eso José José le dijo, Dios sabe dónde deposita sus dones, sus talentos, y es lo que no entiende José Carmelo, José Joel, o como se llame el muchacho, el señor, ¿verdad? Porque, de alguna manera, por eso están demandando a Alejandra Ábalos, porque está apoyando a Manuel José, es el único delito que ella ha cometido. Y vamos a ver, y yo espero que todas estas demandas no procedan, no procedan, mi gente, no van a proceder, pero en su momento vamos a hablar. Lo demás está dicho, mi gente, lo demás está dicho. Vamos a apoyar a Ángela Ábalos, porque está apoyando a Manuel José, a Manuel José. Y vamos a apoyar a toda esa gente que, de alguna manera, le da su cariño, sus abrazos, sus bendiciones a los artistas que le cantan al amor, y que están haciendo algo por los demás. Bendiciones, y hasta la próxima. Alejandra Ábalos, muchas gracias por apoyar a Manuel José, a pesar de esta familia que te ha demandado. Dios te bendiga. Gracias por ver el video.